Música Pregunta 1 Día del Espectador Ana y su familia desean pasar una tarde amena yendo al cine Superestrella. En el cine, ellos encontraron una sorpresa. Por ser el Día del Espectador, todas las entradas tienen rebaja. Si el costo de las entradas en el Día del Espectador es la mitad del costo en un día normal, ¿Cuál es el precio de la entrada general en un día normal? Tenemos la información Cine Superestrella Aprovecha solo por el Día del Espectador General, 8 soles Niños de 2 a 12 años, 5 soles Niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años no pagan. Las alternativas A, B, C y D Vamos a la pregunta Si el costo de las entradas en el Día del Espectador es la mitad del costo en un día normal Solución En un día normal sería de esta manera, dos recuadros Pero por ser Día del Espectador, el costo es la mitad En este caso, el costo general es de 8 soles en el Día del Espectador, es decir, la mitad En un día normal sería completo, es decir, 16 soles Alternativa C Pregunta 2 Repisas Un carpintero elabora repisas del siguiente modelo Para hacer dos repisas, usa los siguientes materiales Dos tablas largas de madera Cuatro tablas cortas de madera Ocho ganchos grandes y doce tornillos Él recibió un pedido de cinco repisas iguales a la mostrada Cuántas tablas largas, tablas cortas, ganchos grandes y tornillos utilizarán para cumplir este pedido Solución Elaboramos una tabla de acuerdo a los datos del problema Para elaborar dos repisas, utiliza dos tablas largas de madera Cuatro tablas cortas de madera Ocho ganchos grandes y doce tornillos Ahora, a partir de esta información, vamos a calcular los materiales que va a usar para hacer una sola repisa Es decir, estos datos dividimos entre dos Dividiendo entre dos para una repisa se tiene Una tabla larga de madera Cuatro entre dos es dos Dos tablas cortas de madera Ocho entre dos, cuatro ganchos grandes Doce entre dos, seis tornillos Como ya se tiene la cantidad de materiales para una repisa Como el pedido es de cinco repisas Entonces multiplicamos Estos datos o cantidades por cinco Multiplicando por cinco tendríamos Cinco tablas largas de madera Diez tablas cortas de madera Veinte ganchos grandes Treinta tornillos Considerando esta información, responde la pregunta tres Taller artesanal En un taller artesanal se fabrican jarrones, macetas grandes y macetas pequeñas Los tiempos de preparado y horneado La temperatura del horno y el precio de venta se detallan en la siguiente tabla Tenemos una tabla para el artículo El tiempo de preparación de moldeado La temperatura del horno El tiempo de horneado La capacidad del horno El artesano debe hornear ocho jarrones Luego de calentar el horno treinta minutos Coloca las piezas a hornear en su interior a las once con cincuenta y cinco Es decir, a las once y cincuenta y cinco horas ¿A qué hora estarán listos los ocho jarrones? Tenemos las alternativas Solución De acuerdo a la pregunta Dice, el artesano debe hornear ocho jarrones Luego de calentar el horno treinta minutos Este dato no interesa Dice, coloca las piezas a hornear en su interior a las once con cincuenta y cinco horas O sea, nos interesa el tiempo de horneado Los demás datos no De acuerdo a la información El horneado se inicia a las once con cincuenta y cinco horas Como sabemos que el tiempo de horneado De los jarrones Es de dos horas con veinticinco minutos Entonces, ¿qué hacemos? A once con cincuenta y cinco horas Le sumamos las dos horas Al sumarle dos horas Tendríamos trece horas con cincuenta y cinco minutos Aún nos queda veinticinco minutos De estos veinticinco minutos Cogemos cinco minutos Para sumarle a las trece horas con cincuenta y cinco minutos Para obtener catorce horas Y aún así todavía nos quedaría veinte minutos Entonces, sería catorce horas con veinte minutos El resultado La alternativa c Pregunta cuatro Relaciono proporcional ¿En cuál de las siguientes tablas Las variables X, E, Y Se relacionan de manera proporcional? Tenemos las cuatro alternativas Solución Por ejemplo, tenemos de la alternativa B Uno es a tres Como dos es a seis Verificamos si se cumple la proporcionalidad Multiplicando en aspa Uno por seis Es seis Y esto es igual a tres por dos Que también es seis Verificamos con otro dato de la alternativa B Cuatro es a doce Como cinco es a quince En aspa Cuatro por quince Sesenta Es igual a doce por cinco Sesenta En las otras alternativas No se cumple en ninguna de ellas Por tanto, la alternativa correcta es la B Pregunta cinco Operación Efectúa la siguiente operación Uno menos cinco séptimos Por un entero dos quintos Tenemos las alternativas Solución Primero vamos a resolver la expresión que se encuentra Dentro de los paréntesis Es decir, uno menos un quinto A uno podemos escribir como uno entre uno Aplicando la técnica del mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo de uno y siete es siete Ahora procedemos con el algoritmo conocido Siete entre uno Esa siete Siete por uno Siete Menos Colocamos menos en el numerador Siete entre siete es igual a uno Por cinco Cinco Operando el numerador Siete menos cinco es dos Y en el denominador copiamos siete Entonces Uno menos un quinto Equivale a dos séptimos Ahora convertimos El número mixto Un entero dos quintos A Fracción La técnica es conocida Se multiplica Uno por cinco Más dos Entre cinco Uno por cinco es cinco Más dos es siete En el numerador Y en el denominador copiamos cinco Entonces Un entero dos quintos Equivale a siete quintos Ahora procedemos a Simplificar Séptima en el numerador Séptima de siete es uno En el denominador Séptima de siete es uno Nos queda Dos quintos La alternativa correcta La sé Pregunta seis Representación de un problema Lee el siguiente problema Se reparte una cantidad en dos partes De tal forma que una es el doble de la otra ¿Qué porcentaje de la cantidad total es la parte menor? ¿Cuál de los esquemas representa mejor la resolución del problema planteado? Tenemos las cuatro alternativas Solución Releemos el problema Se reparte una cantidad en dos partes Aquí tenemos dos partes Una parte de color amarillo y la otra parte de color verde De tal forma que una es el doble de la otra Es decir Esta parte o rectángulo de color verde Es el doble que el rectángulo de color amarillo ¿Qué porcentaje de la cantidad total es la parte menor? Aquí la parte menor Es el recuadro de color amarillo Todo sería el 100% Tenemos el todo dividido en tres partes La región que está de color amarillo Es una tercera parte Y esta región de color verde Viene a ser las dos terceras partes Ahora calculamos Considerando al 100% Un tercio de 100 es igual a 33,3333 Se va al infinito Entonces Esta primera parte equivale al 33,3% Ahora trabajamos con 2 tercios de 100 Es igual a 66,6666 Se va al infinito Esto corresponde a la otra parte Es decir, a la región de color verde 66,6% La alternativa es la A Como se observa La cantidad total Una parte 33,3% La otra parte 66,6% Y la pregunta dice ¿Qué porcentaje de la cantidad es la parte menor? La parte menor es el 33,3% Pregunta 7 Dinero recaudado Al mediodía del domingo La señora Silvia había obtenido 73,50 soles Por la venta de queques Si la señora Carmen vendiese 15 porciones más A un sol cada porción Hubiese obtenido tanto dinero como la señora Silvia ¿Cuánto dinero había obtenido la señora Carmen hasta el momento? Solución La señora Silvia había obtenido 73,50 Ahora nos dice Si la señora Carmen vendiese 15 porciones más Que cada una cuesta a un sol Entonces multiplicamos 15 por 1 es 15 ¿No? O sea, si hubiese vendido Acumulando 15 soles más Hubiese obtenido tanto dinero como la señora Silvia Entonces, para saber ¿Cuánto dinero había obtenido la señora Carmen hasta el momento? Basta restar Lo que había obtenido Silvia Menos lo de la señora Carmen Entonces sería 73,50 menos 15 Es igual a 58,5 Respuesta La señora Carmen había obtenido hasta el momento 58,5 soles Problema 8 Estatura mínima Para ingresar a un juego Niños y niñas deben tener Una estatura mínima de 1,2 metros Si un niño tiene más de 1,1 metro Y no le permitieron el ingreso Escribe tres posibles valores Para la estatura del niño Construimos una recta numérica Al lado izquierdo 1,1 Y al lado derecho 1,2 1,2 Es la estatura mínima De los niños y niñas Para ingresar al juego En los datos del problema Se tiene que un niño Tiene más de 1,1 metro De estatura Y no le permitieron el ingreso Entonces dividimos 1,1 Y 1,2 En 10 partes iguales Tendríamos entonces lo siguiente Aquí en el primer caso 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 Y 1,20 Lo que equivale a decir 1,2 Es decir Entre los extremos 1,1 Y 1,2 Estamos ubicando Valores al centésimo Y aquí tenemos Nueve posibilidades Solo vamos a elegir tres 1,11 1,12 Y 1,13 Suscríbase a mi canal Haz clic en la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba otro video Haz clic en me gusta Comenta Y comparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.